La Fórmula 1 ya está en 2023. Los test de post temporada permitieron ver a algunos pilotos en sus nuevos equipos. Hola amigas y amigos de Grande Premium, yo soy Douglas Rocha y en este nuestro nuevo video hablaremos del debut de algunos pilotos por sus nuevos equipos en los test de post temporada que tuvieron lugar en Abu Dhabi esta semana. Pero antes me gustaría pedirles que dejen su like en este video, suscríbanse a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios cuáles de estos pilotos que están en Nueva Casa les generan más ilusión para la temporada 2023. La parrilla de la Fórmula 1 para el año que viene se cerró la semana pasada. Con el anuncio de la llegada de Nico Huckenberg a Haas en lugar de Mick Schumacher. Incluso hablamos de esto en otro video de nuestro canal. Pero, ¿qué esperar de estos pilotos que cambiaron de hogar? Un poco de eso pudimos ver en los test de Chas Marina, test de post temporada, que tuvieron lugar el último martes. Ferrari dominó estas actividades con un inusual triplete. Carlos Sainz fue el más rápido, seguido por Charles Leclerc, segundo. Y Robert Schwarzman, un piloto ruso que corre bajo bandera de Israel, que es el reserva de Ferrari, que es el tercero. Normalmente no solimos dar tanta importancia a estos tiempos, porque los coches aún cambiarán mucho hasta la primera carrera de 2023, que tendrá lugar solo el 5 de marzo en Bahrain. Pero algo hay que valorarlo, y en ese sentido, quien está contento es Pierre Gasly, que tuvo una temporada muy dura en AlphaTauri y ahora debutó por Alpine. Y quedó cuarto en los test. Incluso por delante del vigente bicampeón, Max Verstappen, quien terminó quinto con Red Bull. Gasly dio 130 vueltas, solo menos que Shuk Tsunoda, su antiguo compañero en AlphaTauri. Y también menos que Nick Debris, otro piloto que está en Casa Nueva, justo en AlphaTauri. Nick Debris dio 151 vueltas y quedó octavo. Por detrás también de los dos coches de Williams. Alex Albon, que ya va para su segundo año en el equipo de Gros, quedó sexto. Y el séptimo fue Logan Sargent, un americano que tuvo un poco de dificultad para lograr su superlicencia. Pero va a ser titular de Williams en el año que viene. Y incluso va a ser el piloto más joven de La Parrisha, con solo 21 años. Otro debut muy esperado era de Fernando Alonso, por Aston Martin. Alonso dio 97 vueltas, quedó solo duodécimo. Pero dijo que está contento con este cambio, principalmente por la evolución de Aston Martin en la segunda parte de la temporada, cuando Sebastian Vettel, ahora retirado, y Lance Stroll, lograron algunos puntos que llevaron al equipo británico al séptimo puesto del Mundial de Constructores. También debutaron en sus nuevos equipos Oscar Piastri, de McLaren, que quedó en el décimo cuarto puesto. El propio Huckenberg, que quedó décimo noveno entre los 24 pilotos que participaron de la actividad en Abu Dhabi. Y cabe mencionar a algunos otros pilotos porque, además de pruebas de pós-temporada, estas actividades representaron testes de jóvenes pilotos y estuvieron en pista, además de Schwarzman de Ferrari, Liam Lawson, en Red Bull, Jack Durran, en Alpine, Felipe Drogovic, en Aston Martin, Pietro Fittipaldi, de Haas, Frederic Besti, en Mercedes, y Teo Puchard, subcampeón de la Fórmula 2 por detrás de Drogovic, corrió por Alfa Romeo. Entre todas estas novedades para 2023, ¿cuál es la que más esperas? Cuéntanos en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y también deje tu like en este video. ¡Gracias!